Bienvenido en cáncer a tu tirada de luna al 9 de julio de 2017 Vamos a tratar temas como el trabajo, la economía, la familia, el amor y las amistades Ya tenemos aquí preparada tu tirada, este mes de julio lo vamos a ver por semanas Aunque voy a intentar ampliarlo dentro de un poquito más adelante Es decir, en la segunda y tercera semana del mes de julio quizás las haga juntas Porque me estaban diciendo que la tirada le parece corta Al ser de forma semanal, así que lo mismo os la hago un poquito más larga Pero esta primera semana del 1 al 9 de julio la vamos a ver así Y iniciamos tu tirada en la parte presente con la parte laboral Es decir, que inicias con cartas a nivel laboral En las cuales aparece el colgado y nos habla de un momento de estancamiento y de asuntos que resolver Para aquellos que no estáis trabajando nos diría que se está haciendo un poquito complicado El encontrar un trabajo para vosotros, el que dé frutos esas entrevistas de trabajo O incluso que os llamen para algún tipo de entrevista de trabajo Para los que ya estáis trabajando nos diría que estáis un poco estancados en vuestro terreno laboral En vuestra empresa, en vuestro puesto En las tareas que realizáis día a día y que necesitáis resolver algunos asuntos En la economía nos aparece la carta del carro con entradas de dinero Y una semana en la que no vais a tener preocupaciones con los gastos En la familia la carta del diablo nos habla de noticias negativas y de riñas familiares Algún tema que se va a tocar que te puede herir un poquito En el amor nos aparece la carta de la justicia Que para aquellos que no tenéis pareja nos hablaría del encuentro con una persona Que en principio empezaríais como una amistad Pero que tenderá a ir a una relación estable Una relación con paz, armonía y compromiso Para aquellos que ya estáis en pareja pero no estáis casados O no estáis viviendo juntos nos hablaría de un compromiso Bien de iros a vivir juntos, de comprometeros o de casaros El cual será un buen momento para ello en la semana del 1 al 9 de julio Para realizar o afianzar esa relación hacia el futuro Para aquellas parejas que estáis en crisis Nos hablaría de que puede volver otra vez la paz y la armonía entre vosotros Y que aún se pueden resolver vuestros problemas Así que aprovechar esa semana para intentar comunicaros Y para ver qué es lo que está fallando Como carta final nos aparece la carta de la rueda en el terreno de las amistades Donde nos dice que vas a encontrar nuevas personas en tu vida Van a aparecer nuevas personas que serán amigas tuyas Con las cuales vas a tener relaciones bastante largas y duraderas Van a ser buenos amigos para ti Y en cuanto a tus amistades ya de tu entorno Nos habla de un periodo positivo para que tengáis más comunicación Para que tengáis algún tipo de reunión social Y para que os unáis un poquito más E intentes salir un poquito de casa Esta es la tirada que tengo para ti Para la semana del 1 al 9 de julio Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!